Los estudiantes universitarios que permanecen en paro dijeron que trabajan en una metodología para evitar perder el semestre, pero siempre y cuando el gobierno cumpla sus requerimientos. En cada universidad el movimiento establecerá, junto con los consejos académicos y el conjunto de la comunidad universitaria, un cronograma para la culminación efectiva del 100% de los calendarios académicos. Aseguraron que aunque se levante el paro, la movilización estudiantil continuará. El retorno a clases no implica que no pueda seguir existiendo movilización, por el contrario, queremos potenciar la movilización en las calles, queremos seguir construyendo una propuesta alternativa al interior de cada universidad, queremos seguir avanzando en el tema organizativo al interior de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y al interior de las universidades. Además de las tres condiciones básicas para levantar el paro, hicieron requerimientos de tipo presupuestal. Es una exigencia que le hacemos al gobierno nacional, que exista el saneamiento de las finanzas, lo que ha reclamado el sistema universitario estatal y los estudiantes históricamente, es una cuestión que creemos, es una responsabilidad que en ese momento recae sobre el gobierno. Finalmente pidieron retirar la fuerza pública de las inmediaciones de las universidades.